Hola, la historia de Scania comienza a finales del siglo XIX, comenzando su actividad como fabricante de bicicletas. Soy David de Diego, experto en movilidad eléctrica y sostenibilidad de AT, Academia del Transportista. Comenzamos. Scania es la denominación en latín de la provincia sueca de Skán. En 1910, Scania comenzó el desarrollo y la construcción de camiones tras la fusión con Vavis, dedicada a la fabricación de vagones de tren, motores para automóviles y embarcaciones y, por supuesto, camiones. Tras esta fusión, el logotipo de la empresa se rediseñó, manteniendo la figura del animal mitológico que caracteriza a Scania, un grifo. Se incluyó también el escudo de armas de la región sueca de Skán, junto a un jugo de platos y bielas de bicicletas de tres radios. Inicialmente, la sede estaba ubicada en Malmo, pero en 1912 se trasladó a Soletarg, cerca de Estocolmo. Tras la Primera Guerra Mundial, Scania abandonó la fabricación de turismos y se centró en la fabricación de camiones, derivados de vehículos utilizados durante la contienda. En 1921, Scania sufrió dificultades económicas que le llevaron a la bancarrota. La situación pudo reconducirse gracias a la entrada de nuevos inversores que dieron una segunda oportunidad al fabricante sueco. El periodo entre guerras y tras esta inyección de capital, Scania desarrolló diversos modelos exitosos que fueron creciendo en tamaño hasta el modelo que fue referente en la década de los años 30, el Bulldog. La llegada de la Segunda Guerra Mundial obligó a Scania a centrarse en la fabricación de vehículos militares para el ejército sueco. Tras la finalización de la contienda, Scania retomó su actividad y comenzó de nuevo a fabricar camiones de mayor tamaño y capacidades de hasta 10 toneladas. Durante este periodo fabricaron motores tanto de gasolina como diésel, y fue a partir de 1949 cuando debutaron con un motor diésel de inyección directa en colaboración con la británica Leyland. A nivel tecnológico, uno de los hitos de Scania fue la introducción en 1964 de un motor diésel turboalimentado, el L36. En 1969 Scania se fusiona con Saab y juntos forman una nueva compañía que permanecería con este formato hasta 1995, donde el nombre de la división de camiones y autobuses pasaría a denominarse Scania AB. Tras un intento de adquisición por parte de Volvo Cars, operación que no llegó a concretarse, el grupo Volkswagen pasó a ser accionista de Scania y fue incrementando su capital hasta 2015, donde llegó a ser el mayor accionista de la compañía. La posición global del grupo Volkswagen a todos los niveles ha ayudado a Scania a crecer y llegar a ser uno de los fabricantes de camiones más reconocidos a nivel mundial. Scania se encuentra en pleno desarrollo de una gama de caminos eléctricos, tanto cabezas tractoras como caminos rígidos, para poder abarcar todas las necesidades de uso. Espero haber podido aclarar las dudas que genera la movilidad sostenible. Si no es así, recuerda que aún tienes otra oportunidad. Suscríbete a nuestro canal. Es la mejor opción para estar actualizado en nuestro sector. No lo dudes. Te esperamos y buena ruta.